en este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica, unboxing, eprp, liberación y ayuda para tu android, si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete activa la campanita y regálame un buen like hola mi canal por aquí con un tutorial en este caso vamos a quitarle el ping o patrón a este dispositivo ya que a veces mucho lo olvidamos ok aquí les enseño más o menos cómo es para que puedan ver cómo es el diseño bien vamos a hacerlo muy fácil antes de continuar les invito a que me regalen un like suscriban y activa la campanita y que no olviden un montonazo aquí vamos a hacer el proceso es muy fácil vamos a presionar el teca power hasta que nos dé la opción de apagar vamos a darle apagar y simplemente esperamos a que se apague ahora si no se apaga power y volumen abajo para que el apagado sea forzoso y luego cuando salga el logo se apague y salga el logo soltamos volumen abajo y presionamos volumen arriba para que funcione ok bien si les deja apagar vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar volumen arriba y power los dos al mismo tiempo para que nos dé la opción de recovery aquí ya no más salgan las letras soltamos power y nos quedamos solo con volumen arriba esto nos llevará hasta el recovery para hacer el proceso listo aquí pueden ver muy fácil como irse a la última opción de factor reset con volumen abajo ahí power seleccionar y simplemente es cuestión nada más aquí de esperar sean pacientes este proceso dura un poco aquí vamos a esperar a que reinicie el dispositivo si no funciona con power pueden probar la tecla de volumen abajo aquí pueden ver se puede desplazar y seleccionar con volumen arriba aquí pueden ver si no pueden intentar tildandolo y si no bajan con volumen abajo y cuando lleguen a factor reset con volumen arriba ok si no es volumen arriba es power cualquiera de los dos aquí vamos a esperar que inicie y continuamos ahí está borrando simplemente vamos a esperar aquí ven ya inicio es muy rápido no tarda mucho vamos a cambiar el idioma vamos a ponerlo español y ya solo comenzamos a configurar si el momento de empezar a configurar no nos da la opción de omitir en lo que es el wifi simplemente nos está pidiendo el pin anterior aquí pueden ver nos da la opción de omitir en la parte de abajo tendría que salir y nos vamos a anclar una red wifi para que puedan ver de que nos está pidiendo si o si el pin anterior en este caso vamos a utilizar la cuenta de lo que es el dueño para poder acceder y así avanzar ok si ustedes no se saben lo que es la cuenta aquí me voy a anclar la red wifi ahí está si ustedes no saben la cuenta digamos que le pusieron una lo random y no se saben cual es o no se acuerdan es muy sencillo como ir a mi canal y buscar el método para poderla quitar ok vamos a esperar aquí unos cuantos segunditos para que avance y así les muestro más o menos como va el proceso bien aquí pueden ver me está pidiendo un pingo patrona de usar cuenta en este caso pongo la cuenta del cliente para que porque como el pingo obviamente por esa razón no formatee también les recuerdo que con este proceso se pierde todo lo del dispositivo no hay manera de recuperarlo a menos que ustedes tengan un respaldo en su cuenta google ok entonces aquí vamos a esperar a que avance le pongo la cuenta del cliente aquí ven me la está pidiendo si o si si no me la puedo aquí me va a quedar varado si ustedes no se la pueden vayan a mi canal necesitan la opción para poderla quitar en este caso voy a poner la del cliente y continuo ven aquí ya cuando ustedes le ponen el pin correcto o el correo correcto va a avanzar sin ningún tipo de problema ok solo es cuestión nada más de configurar para llegar al menú lo múltiplo bien amigos aquí estamos en el menú fácil y sencillo como pueden ver aquí sí yo estoy totalmente seguro que no puede borrar su seguro que ya no quiero tener nada de la configuración, sistema y acerca de y aquí pueden ver 5 de marzo del 2021 android 8.1 vamos a ir a opciones de restablecimiento por si ustedes quieren formatearlo vamos a darle borrar aquí y le damos restablecer y ya estará totalmente listo el dispositivo para que pueden denotar de que ya no les quedará ni con pin ni patrón ni nada espero les pueda servir cualquier duda se me salvan acá en los comentarios nos vemos en la próxima